Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Este y Coco, Chua, que pasao, Chua Muy buenas a todos Estamos aquí de vuelta en un 91% imposible ¿Qué hace ese hombre? ¿Se ha empezado ya? Sí, sí, se lo ha jugado, o sea, ha dicho, madre mía, yo me quiero, quiero volar, o sea, quiero volar, tal cual Y se ha ido por ahí, vamos Me he caído, bueno, me he caído No, 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 me la pego, tío, es la primera Vale mía, es difícil, o sea, esta actividad está súper guay Porque es una carrera en plan, bajando toda la montaña del Monte Chilia Lo que pasa es que es en plan en plataforma, ¿sabes? Es muy random, a ver, a ver, a ver Vale, aquí hay que saltar también Vale, giramos aquí de izquierda Es un puntazo lo de los monitos, ¿eh? No he saltado Vale, vale, ¿qué llego? ¿qué llego? No llego, vale, pero he pillado el punto ¿Qué has dicho? Se me olvidó saltar en la anterior rampa Mola, mola, mola la carrera Vale, a ver Vale, voy tercero, ¿eh? Voy tercero Hostia, Pedrín Pedrín Vale, vamos No salto, pero da igual, llego también No, no llego A mí se me olvidó saltar también Tío, es difícil, es muy difícil, voy tercero Vale, va, va, va Vamos Vale, madre mía, está aquí todo el peñuqui Vale, hop Vale, lo chua, voy detrás tuya, ¿eh? Te tengo vigiladito Vale, ahora sí he saltado, perfecto No, se me olvidó Vale, no, pero llego, llego, llego Madre mía Estoy a tope, estoy a tope, estoy a tope ¿Ha llegado? Sí, 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 sí Ay, qué pena, tío Vale, vale, voy tercero, creo No lo sé A ver, a ver, a ver Vale, madre mía, me ha adelantado chua ahí haciendo un derrape Madre mía, totalmente épico Joder, cómo ha estado chua Vale, a ver ¿Qué dices? ¿Por aquí? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Hay que saltar, es la clave Vale, te tengo chua, te tengo chua ¿Qué pasa chua? ¡Eh! ¡Cuidado! Madre mía, madre mía Vale, 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 vale Cuidado con esta rampa Dios Dios Madre mía Madre mía Vale, no sé cómo cojones 200.000 veces, tío ¡Pero qué rampa! Cuidado el pino, cuidado el pino ¡Oh, Dios! La rampa, tío Madre mía, qué susto Vale, va, va, va Voy cuarto, ¿eh? No me ganas, dale No me ganas, no me ganas Pero con los pinos sí que te gano Te tengo que pillar, tío Estoy delante de la meta, mierda ¡La meta! No puedes ir ¡Pégatela, blanco! ¡Vamos! No, tío Madre mía, cómo mola Como un pino, tío ¡Ay, cuidado con el pino! Vale, oh ¿Qué pasa? Venga, yo O sea, la meta a un centímetro de mí Me la pego contra un árbol No me podía terminar la carrera perfecta ¡Oh, para qué, hombre! Madre mía O sea, vale, vale Cuidado que me ganan todavía Cuidado con el pino Vale, vale ¡Otra vez con el mismo árbol! ¡Eh, que choquemos con el árbol! ¡Será guay! ¡Vamos allá! Madre mía Vale, lentito porque me van a ganar ¡Ay, que tengo uno detrás pegado, Chua! Vale, dale, Dani Venga, Dani Vamos ¡Tú puedes, Dani! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Otra vez metí con el mismo árbol ¡Pero está bien, no me he muerto! Vale, le he ganado, le he ganado Madre mía, al límite ¡Uff! O sea, corta por intensa, ¿eh? Madre mía O sea, está muy, muy, pero que muy guapa Así como, chicos Pues tenéis la partida justamente abajo en la descripción Y ya sabéis Like y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!